Y yo que pensaba que la temporada del Sporting ya había terminado, chavales, sin opciones de ascenso directo, ni siquiera teníamos opciones de entrar en playoff, por la zona baja tampoco había problema porque no nos jugábamos el descenso, pero después de la jornada de ayer, bueno, parece ser que el Sporting todavía se juega algo. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Loco23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una mezcla entre Blog y Liga 1-2-3 Review. Ya sabéis que semanalmente hacemos una serie en la que hablamos de cómo va todo, de qué partidos se jugaron, cómo está la clasificación y demás, pero bueno, realmente esta semana ya al ser la última jornada, pues no hay mucha salsa, ¿de acuerdo? Ya tenemos a Granada que consiguió el ascenso directo, ayer el Rayo Majadonda descendió en el Carlos Tartiere y ahora prácticamente lo único salseante que nos queda es saber quiénes van a entrar en el playoff y bueno, un poquitín en qué orden quedarán para los cruces. Pero ahí es donde entra todo el salseo que hay hoy en redes sociales. Estuve siendo un poquitín travieso en Twitter e Instagram, ya lo sabéis que me podéis seguir allí para cuando me pongo un poco juguetón, ¿sabes lo que te digo? Que va, pico un poco por aquí, pico un poco por allá, bueno, la cosa se pone interesante y pues evidentemente lo que vengo a hablar aquí es del tema principal, ¿de acuerdo? El salseo máximo. Únicamente queda disponible una plaza para el playoff, queda el sexto puesto. A él están optando Deportivo de la Coruña, Cádiz y Oviedo. Deportivo de la Coruña depende de sí mismo y Cádiz y Oviedo pues dependen de variables y ahí entra pues nuestro queridísimo Real Sporting de Gijón. Deportivo de la Coruña juega contra Córdoba, que ya está descendido, lo tienen en su mano. Si ganan, pum, a playoff. A su vez, Oviedo juega contra Osasuna, que ya está ascendido, líder y bueno, campeón de segunda división. Si ganan, deben esperar resultados. Y el tercer equipo en discordia es el Cádiz, que casualmente este domingo viene al Molinón. Bueno, domingo no, sábado, ¿vale? ¿Qué tendría que suceder para que el Real Oviedo accediera a ese playoff? Algo tan sencillo como que Deportivo de la Coruña pierda y Sporting gane a Cádiz. Además, evidentemente, de que ellos ganen a Osasuna. O sea, lo tienen ahí, en bandeja, en mano. ¿Dónde está aquí el salseo? Básicamente, en que claro, si Sporting no consigue ganar a Cádiz, da igual lo que haga el Oviedo. Y ese es el tema salseante del día, aunque bueno, entiendo que será salseante hasta que acabe la jornada. En la caja de comentarios me gustaría muchísimo que opinarais sobre lo que os voy a, pues básicamente, preguntar. Si sois del Sporting, ¿quién queréis que gane? ¿Sporting o Cádiz? Así de sencillo, ¿vale? Si gana Sporting, le dais una opción a Oviedo de que, bueno, gane y a su vez Deportivo pifie, ¿vale? Esa es la opción, es la chance. Si no sois del Sporting y queréis poneros en la situación, pues yo que sé, el derbi de vuestro equipo, ¿de acuerdo? Pero imaginad que podéis darle la opción, pues yo que sé, de subir, de ganar un título, de lo que queráis, como lo queráis ver. ¿Qué decidiríais sobre vuestro equipo? ¿Os gustaría que perdiese vuestro equipo para que el otro se jodiera? Y ahora yo voy a dar mi punto de vista, mi más sincera opinión sobre lo que quiero que ocurra el domingo, bueno, sábado. Argumentándolo al 100%. Y es algo tan sencillo como que yo quiero, deseo, anhelo y espero que el Real Sporting de Gijón gane al Cádiz. Y así darle la opción al Real Oviedo de que entren en playoff. Yo os lo argumento muy sencillamente. Nosotros fallamos al Oviedo, el Sporting, el Sportinguismo falló a nuestros vecinos, fallamos a nuestros hijos. Cuando un padre falla a su hijo, tiene que intentar remediarlo. No podemos quedarnos tan tranquilos sabiendo que hemos hecho algo mal, hasta tal punto en el cual se ven obligados a romper relaciones institucionales con nosotros. O sea, somos un fracaso como padre. Tu hijo, deje de hablarte. Eso es un fracaso como padre. Le tienes que enmendarlo. Si tus hijos pasan sed en el estadio y ¡pum! No les das agua. Si se ponen nerviosos, te revientan asientos, te revientan los baños, te destrozan la zona visitante, es culpa tuya. Tienes que enmendarlo. No puede ser que se rompa la relación paterno-filial. Que sí, que todos sabemos que van a quedar por encima ya de nosotros en la clasificación. Creo que desde el año 2000 o 2001 o por ahí, no me acuerdo, era la última vez que quedaron por delante. Eso va a ayudar un poco a limar las perezas. Se van a sentir bien porque, joder, van a tener la temporada hecha. Quedaron por encima nuestra. A lo mejor llegan a playoff. Y por eso no puede ser culpa nuestra que no entren en playoff. Por favor, nosotros tenemos que ganar a Cádiz y darles esa chance, darles esa oportunidad. Es que se lo debemos. Se lo debemos. Se lo debemos. Por eso yo, desde aquí, os pido a todos, por favor, que el fin de semana vayáis a el Molinón. Que vayáis al partido. Que animéis al Sporting. Que no celebréis los goles del Cádiz porque será como si... Bueno, iba a decir como si nos los metiesen a nosotros, pero es que de hecho nos los van a meter a nosotros. Pero no puede ser. Tenemos que animar a muerte a los chavales que jueguen. Tenemos que darlo todo. Y, vamos, como si fuese una final. O sea, como si el Sporting se jugara la vida. Apretando. Vamos a olvidarnos de nuestros propios problemas. Vamos a olvidarnos de que Torrecilla haya fracasado. Vamos a olvidarnos de nuestro presidente. Vamos a olvidarnos de que nuestra temporada haya sido una puta mierda. Vamos a centrarnos única y exclusivamente en defender a nuestros hijos. En defender el posible playoff del Real Oviedo. Tenemos la obligación, como padres, de que nuestros hijos vuelvan a confiar en nosotros. Y bien, después de este discurso que espero os haya motivado al mil por cien para ir a reventarse la garganta en la grada del templo. Voy a desde aquí, pues darle enhorabuena a Granada. Ánimo a la gente de Rayo Majada Onda. Y, pues oye, a lo mejor la semana que viene hay que hacer ahí un vlog analizando los playoff. Esperemos que esté ahí el Real Oviedo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos!